Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft. El día de hoy les traigo el plugin Sternal Board. Como podrán ver a continuación, lo que te permite hacer este plugin es crear una scoreboard tanto estática como animada, que se vea de la siguiente manera. Puedes utilizar colores de la 1.16, puedes utilizar variables de placeholder API, y este plugin funciona para todas las versiones superiores a la 1.7. Lo que me gusta del plugin es que es muy sencillo de utilizar, no tiene complicaciones, a diferencia de algunos otros plugins que ya he subido al canal, además está bastante actualizado. Así que vamos a ver cómo se configura e instala el plugin. Antes de empezar eso sí con el tutorial, quiero hacer una breve mención a bultan.net, que es un host para crear servidores de Minecraft que he utilizado en algunos de mis videos. Lo que me gusta de este host es que es bien profesional, los servidores tienen buen rendimiento, la interfaz es intuitiva y tienen un muy buen soporte en español. Como pueden ver tienen distintos planes y ubicaciones, como Miami, New York, Canadá, y los servidores van desde los 512 MB de RAM a los 16 GB de RAM. Creo que es una muy buena opción para servidores pequeños o medianos, ya sea si estás empezando a crear servidores o ya tengas conocimiento. Por si estás interesado puedes usar mi código de descuento del 10% a hnev97, por tu primer mes en bultan. Bien, para poder instalar el plugin external board en tu servidor lo único que tienes que hacer es irte a este link que obviamente estará en la descripción del video y dar click en Download Now. Como les dije, el plugin funciona para todas las versiones superiores a la 1.7. Y mi sugerencia es que también instalen el plugin placeholder API si es que aún no lo tienen, para así poder agregar muchísimas variables de todo tipo en esta misma, como el dinero del jugador, su rango, su nivel actual, etc. Ahí se los voy a enseñar. Una vez que tengamos entonces descargados los plugins, los cortamos y los pegamos en la carpeta plugins de nuestro servidor. Cuando hayamos hecho eso, iniciamos nuestro servidor. Ok, ya estoy en mi servidor. Hace un tiempo yo hice un tutorial del plugin animated de Scoreboard y por alguna razón muchas personas no tenían idea cómo hacer funcionar las variables en la Scoreboard. Les aparecía algo similar a lo siguiente. Y es normal porque no hemos descargado las expansiones necesarias del plugin placeholder API. Así que inmediatamente, para que nosotros podamos apreciar correctamente la Scoreboard con toda la información, lo que voy a hacer es ejecutar los siguientes comandos. Papi, Ecloud, Download y Player. ¿Por qué Player? Porque la expansión Player del plugin placeholder API nos entrega las variables relacionadas al jugador, como PlayerName, que sería el nombre del jugador, o PlayerPing, que sería nuestro ping actual. Así que voy a ejecutar ese comando. Ahora ejecuto Papi, Reload. Y como ven, inmediatamente se actualiza la Scoreboard con los valores reales. Podríamos hacer exactamente lo mismo para las variables del plugin Vault. Así que tienen un plugin de economía, y además están utilizando el plugin Vault para administrar el tema de los rangos y permisos. También podemos descargar esa expansión con Papi, Ecloud, Download, Vault. Y lo mismo, Papi, Reload. Y como ven, ahora sí que sí, ya se va viendo mejor nuestra Scoreboard, con nuestro dinero y nuestro rango. Tenemos una variable aquí, llamada BungueTotal, que nos debería mostrar la cantidad de personas conectadas actualmente en la network. Y yo no estoy en BungueCore, no tengo ninguna network, así que esa variable la voy a dejar tal cual. Pero si quisieran descargarla, sería con la expansión de Bungue. En este link de aquí, que también estará en la descripción del video, pueden encontrar un listado con todas las expansiones de placeholder API y sus correspondientes variables, por si están interesados. Entonces, ya que hemos descargado todas las variables, o la mayoría de ellas, vamos a ver cómo se configura el plugin External Board. Me voy a la carpeta entonces y tenemos dos archivos. Primero vamos a ver el archivo de configuración, que es en donde podemos modificar y crear una Scoreboard estática. Vale decir que no tenga ninguna animación que no se mueva. Después vamos a crear una animada, que es un poco más difícil. Antes de eso sí, tenemos cuatro opciones. La primera opción, si es que la dejamos en True, significa que se va a utilizar la Scoreboard animada en vez de la estática. Mientras tanto, voy a dejar esta opción en False. La opción de Mode determina si es que nosotros queremos una Scoreboard para todo el servidor o queremos definir Scoreboards por mundos. Si es que es así, si es que queremos Scoreboard por mundos, tendríamos que poner aquí en vez de Normal, World. Y modificar estas Scoreboards de aquí. Aquí iría el nombre del mundo, por ejemplo, Spawn, y su correspondiente Scoreboard. Y aquí ustedes siguen agregando las Scoreboards para los otros mundos. Por si les interesa su opción, entonces, Mode lo tendrían que dejar a World. Pero yo lo dejaré como venía en Normal. Estas dos opciones también son bien importantes y determinan la cantidad de ticks en que estas Scoreboards se van a ir actualizando. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitan actualizarse si no son Scoreboards animadas? ¿Por qué lo que se está actualizando aquí son estas variables? Por ejemplo, si es que yo me doy dinero, actualmente tenemos 23.000 aproximadamente, me voy a dar dinero, eco, give a gnev, me voy a dar 5.000. Como pueden ver, se actualiza instantáneamente. Este sería el tiempo entonces de actualización. Estos estarían ticks, recuerden que 20 ticks en Minecraft equivale a 1 segundo. Y bueno, aquí tenemos la configuración de la Scoreboard en sí, con su título y con cada una de las líneas. Como ven, es algo súper sencillo. Solamente tenemos que escribir texto y las variables que nosotros deseamos. Inmediatamente les voy a explicar cómo funciona el tema de los colores de la 1.16. De hecho, en la misma página del plugin, se nos otorga este link de aquí, en donde podemos generar palabras con degradado. Por ejemplo, yo quiero poner en el título de la Scoreboard Scorpions, que es el nombre de mi servidor. Pero podríamos hacer que se vea bien llamativo con un degradado, como este de aquí. Pero voy a seleccionar otros colores, así que en Xcolor1 selecciono el primer color, puede ser ese de ahí, y un color más claro, el Xcolor2. Pero mucho ojo, nosotros tendríamos que copiar este valor de aquí, pero antes, eso sí, tenemos que seleccionar un Output Format, un Output Format distinto, que sería el Legacy. Quedaría de la siguiente manera, así que copiamos todo esto, y lo pegamos aquí, en el título, guardamos, y usamos el comando SB Reload para recargar la configuración. Y como ven, aparece de esa manera. Lo otro que podemos hacer aquí, es agregarle algún otro tipo de formato a esta palabra o frase, por ejemplo, podemos ponerlo en negrita, para que se vea mucho más grande, en italic también, subrayado, voy a dejarlo así, porque ahí queda mucho mejor. Así que volvemos a copiar todo esto, y lo pegamos en el título. SB Reload, y ahí está, ahí se ve mucho mejor. Lo que voy a hacer yo, es recrear la primera Scoreboard que vieron en el video, así que lo primero que podría hacer, es modificar estas líneas de acá, no me gusta mucho como quedan, así que voy a eliminarlas, y voy a agregar hartos espacios nada más, porque este código de color de aquí, que es un código de formato realmente, lo que hace es agregar un subrayado, una línea, así que voy a agregar esa línea, aquí y al final, y podría agregarle un mensaje vacío, esto sería un mensaje vacío, vale decir un espacio, guardamos, SB Reload, y queda de la siguiente manera, se ve mucho mejor. Podríamos de hecho, eliminar todo lo que viene en esta Scoreboard, y empezar desde cero, si es que así lo desean. Lo que voy a poner es, en color gris, bienvenido, y, no sé, en color verde, el nombre del jugador, así que aquí tendríamos que utilizar, la variable, player-name, que recuerden, nos la otorga el plugin, placeholder API, aquí pueden encontrar, todas las variables de la expansión player, veamos como queda, solamente eso, ok, está bien, solo que, es muy básica la Scoreboard, tendríamos que agregarle, algo más, y de hecho, lo que quiero hacer, es agregarle, un color de la 1.16, un verde de otra tonalidad, al nombre del jugador, en esta página de aquí, no solamente, podemos crear gradientes, sino que también, colores básicos, por ejemplo, voy a seleccionar, un color verde, puede ser ese de ahí, voy a escribir solamente, una letra, y lo que me interesa, ah bueno, y voy a sacarle el formato, ahí sí, lo que me interesa, es todo lo que viene, antes de la letra S, ven, el segundo color, ni siquiera se está usando, porque solamente tenemos, una letra, así que, este formato de aquí, lo voy a copiar, y, lo voy a pegar aquí, de esa manera, entonces, debería aparecer, el nombre del jugador, o sea, con otra tonalidad, ahí está, ven, voy a agregar, un nuevo espacio aquí abajo, para poner el rango del jugador, aquí iría la variable, voy a utilizar, el mismo código de color, que pusimos aquí, la variable del rango, tendríamos que buscarla, en la expansión, vault, esta de aquí es, vault-rank, obviamente, para esto necesitan, un plugin de permisos, compatible con el plugin vault, y más abajito, voy a poner, el dinero actual, del jugador, y esta vez sería, otra variable del plugin vault, pero esta vez, eco balance, aunque a mí me gusta, la de balance format, ya que no se entrega, el dinero que tenemos, en otro formato, ahora van a ver, en vez de entregar, 28,890 puede ser, le hace un corte, al número, lo redondea, eso sí, dos cosas, primero, quiero hacer un color, un poquito más claro, ok, veamos como queda ese, lo voy a poner aquí, y además, agregarle, el signo peso, ahí se ve mejor, lo otro que podemos hacer, y les recomiendo, que lo hagan, para que la scorebar, quede mucho más bonita, es agregar símbolos, aquí tengo una página, llamada, UTF8 icons, en donde podemos, encontrar diversos, símbolos, que podemos usar, dentro de minecraft, eso sí, mucho ojo, si es que nosotros, intentamos sacar, este símbolo de aquí, es un ícono de una pizza, lo copio, y lo pego dentro de minecraft, aparece de la siguiente manera, así que, ese símbolo, no sirve, no lo podrán utilizar, pero, por ejemplo, yo le quiero poner, una estrellita, al lado del rango, voy a ver si es que puedo, copiar este de aquí, copio la estrella, la pego dentro de minecraft, y es así que si me sirve, así que, la voy a poner aquí, antes del rango, puede ser de color, blanco, recargamos, y ahí aparece, ok, para ir más rápido, hice lo siguiente, al nivel, también agregué, un simbolito, de una moneda, al lado del dinero, ahí queda mucho mejor, y esta variable, del nivel, la experiencia, y una barra de progreso, la saco del plugin, Alonso Levels, que le acabo de hacer, hace muy poco, un tutorial, por si lo quieren revisar, y ahí tenemos entonces, esas tres variables, que las puedo usar sin problema, en la scoreboard, voy a crear una última sección, más aquí abajito, en donde voy a poner, el nombre de la modalidad, esta modalidad es un survival, podríamos poner, un degradado similar, al que pusimos, en la palabra Scorpions, deberíamos haber guardado, así ese color, vamos a intentar, utilizar los mismos colores, de antes, a ver, sería survival, ok, si, es bastante similar, sin formato, está bien, así que, voy a copiar esto, ahí lo ponemos, recargamos, está bien, está bien, y más abajito, voy a poner, la cantidad de jugadores conectados, así que, online, dos puntos, voy a utilizar, este mismo código de color, y la variable, para saber, la cantidad de conectados, estos serían los conectados, en el server, la podemos obtener, con la variable, server online, así que, ahí la voy a poner, y por último, voy a ponerle, la IP del servidor, play.scorpioncmc.com, ya, veamos como queda esto, recargamos, ok, tenemos que descargar, la expansión server, porque, nos aparece de esa manera, en la scorebar, no se está reemplazando, correctamente, papi, eCloud, download, y, server, y, papi, reloj, y, mágicamente, se arregla, hay una persona conectada, hemos creado, una scorebar, bastante llamativa, y, es, muy sencillo, yo creo que, lo más difícil, es utilizar, los códigos de color, de la 1.16, si es que, está utilizando, una versión inferior, se te va a hacer, mucho, pero, mucho más sencillo, ahora, lo que podríamos hacer, es, agregarle, un poquito más de movimiento, a la scorebar, de hacerla animada, cierto, mi recomendación, es que, si es que van a hacer, una scorebar animada, no le agreguen, tanto, tanto movimiento, solamente, algunos detalles, o si no, llega a molestar, más aún, si la scorebar, abarca mucho más, es más grande, y, esa es otra de las cosas, que, muchas personas, me preguntaron, en el video, del plugin animated, de scorebar, que, a veces, la scorebar, le cubría, la mitad de la pantalla, y, eso va a pasar, si es que, tiene mucho texto, en la scorebar, así que, mucho ojo con eso, pues bien, para activar, la scorebar animada, recuerden, tienen que activar, esta opción de aquí, animated, en true, guardamos, recargamos, ahí está, y, automáticamente, se nos cambia, la scorebar, a la que tenemos, en el otro archivo, que sería, animated, bueno, este archivo, se ve un poco más complejo, pero van a entender rápidamente, primero, tenemos la sección, del título, con un update rate, y una línea, esto, correspondería, a una línea, solo que la línea, está animada, como pueden apreciar ahí, esto indica, cada cuánto tiempo, va a ir apareciendo, cada una de estas líneas, en el título, en este caso, recuerden, 20 ticks, en Minecraft, equivalen a un segundo, un tick, sería, 0,05 segundos, así que, es algo bastante rápido, para el caso, de las líneas, de la scorebar, todo lo que está, después del título, tenemos algo, bien similar, primero, tenemos, el número de la línea, esto, tienen que dejarlo tal cual, va desde 0, hasta 12, incluso, podrían agregar un 13, 14, 15, tenemos el update rate, también, y las líneas, si queremos que una línea, sea estática, solamente tendríamos, que agregar una línea, así que, lo que voy a hacer ahora, es recrear, la scorebar, que tenía anteriormente, en este archivo de acá, lo voy a hacer, para las primeras líneas, para que entiendan, cómo se hace, y luego, voy a adelantar, el vídeo, así que, tenemos el título, de esta scorebar, así que, lo que voy a hacer, es eliminar, todas estas líneas, y dejar solamente una, para que sea, una línea estática, el título, va a ser estático, en la siguiente línea, vendría, esta, especie de separación, que es esto de aquí, así que, copio esta línea, y la pego acá, nada más que eso, una línea vacía, también hay una línea vacía acá, vamos con el, bienvenido a jnef, iría acá, ven, solamente estoy agregando, una línea, después vamos a agregar más, para hacerla animada, voy a guardar, para ver cómo está quedando esto, ven, ya está tomando forma, ok, ahí la tenemos, esta es una scorebar animada, solo que no hemos, agregado ninguna animación, quedó igual, como estaba antes, ven, aquí está el archivo, como quedó, lo primero que voy a animar, y para que les quede bien claro, es, esta línea acá, que dice, online1, lo que quiero hacer, es que después de ciertos segundos, cambie completamente, esta línea, y pasa a ser, ping, y nuestro ping actual, así que nos vamos a esa línea, donde dice, online, y aquí vamos a agregar otra, que diga, ping, y la variable del ping, creo, que es, player, ping, ok, vamos a recargar, y como ven, ahí está cambiando, online y ping, pero va harto rápido, cierto, aquí tenemos dos opciones, la primera opción, que podemos hacer, es aumentar el update rate, podríamos poner esto a 100, y eso sería, 5 segundos, cada 5 segundos, se va a actualizar esta línea, y por ende, se va a cambiar a la siguiente, vamos a ver, ok, está el ping, se está demorando ya, hartos segundos, ahí cambia online, van a pasar 5 segundos, y debería cambiar a ping, nuevamente, ahí está, el problema que hay con esto, es que, si es que, antes de pasar esos 5 segundos, cambia nuestro ping, o se une alguien nuevo al server, no se va a actualizar la variable, porque la variable se está actualizando, cada 100 ticks, así que lo que podríamos hacer, es mantener estos 20 ticks, que todas las variables se actualicen, cada un segundo, pero agregar más líneas, líneas repetidas, de la siguiente manera, y estaría haciendo exactamente lo mismo, pero ahora sí que sí, las variables se van a actualizar correctamente, de esa manera entonces, ya hemos hecho una pequeña animación, la otra animación que quiero hacer, es un poco más compleja, y es en estas líneas de aquí, en estas líneas grises, que vayan cambiando de color, a un gris más claro puede ser, así que, me voy a ir a la primera línea, y voy a copiar hartas veces, esta de aquí, lo que quiero hacer, es que, empiece con un color gris más claro desde aquí, y vaya avanzando, hasta el final, pero solamente de tres líneas, o de tres espacios, por lo tanto, tenemos la primera línea, todo de color gris, ahora la segunda línea, o la segunda animación, lo voy a poner de gris más claro, de esta manera, pero este más, ya no sería un gris oscuro, sino que sería un gris claro, así que lo vamos a poner aquí, rápidamente veamos cómo queda, solamente hice una animación, ahí está, ven, el más, ahora quedó de color gris claro, las otras animaciones serían, un tanto similares, la tercera animación, sería agregarle un espacio aquí, de esta manera, hay dos espacios ahora, en gris claro, pero eso sí, tenemos que eliminar un espacio, de este conjunto de acá, y vamos nuevamente, agregamos otro espacio aquí, y eliminamos uno de acá, es algo, que no se entiende a la primera, lo sé, vamos a ver, ok, una, dos, tres, lo que quiero hacer ahora entonces, es que vaya de tres en tres, de color gris claro, así que ahora tendría que aparecer, una línea, o un espacio de color gris oscuro, cómo hacemos eso, de la siguiente manera, copiamos esta línea, agregamos inmediatamente, el espacio de color gris, el más, se pasa para acá, ahí, lo eliminamos de aquí, agregamos un nuevo espacio de este conjunto, y eliminamos uno de acá, veamos si es que es cierto o no, ok, bien, bien, y, ahí está, eso es exactamente lo que quería, esta es la parte más compleja, después, es solamente, ir aumentando, y disminuyendo espacios, y disminuyendo espacios, esa es la idea, principal de las animaciones, es mucho más complejo, cierto, pero si es que tienen harto tiempo, entienden bien el concepto, les pueden quedar cosas, bien, pero bien llamativas, así que, vamos a pausar el video un momento, y ver cómo queda la animación final, ok, quedó de la siguiente manera, como ven, ahora estas líneas de color gris claro, van mucho, pero mucho más rápido, agregué la misma animación, en esta línea de acá, y en la de abajo, y cómo se hace, pues de la misma manera, quedó así, yo agregué esta línea repetida muchas veces, para hacer una espera, ven, ahí está esperando un cierto tiempo, y luego vuelve a aparecer esa línea de color gris claro, para hacer esas esperas entonces, tienen que agregar líneas repetidas, y bueno, aquí el update rate, lo disminuí a uno, que es lo más rápido que puede ir, vale decir que cada una de estas líneas, o animaciones, van a ir cambiando cada un tick, así que eso pues, ha sido el plugin Sternal Board, es un plugin de Scoreboard muy útil, que lo actualizan bastante, y es simple de usar, a menos que quieras convertirte en un experto de las animaciones, que como ven, es un poco más complejo, recuerden también, que si desean agregar colores de la 1.16, pueden utilizar este sitio de aquí, que también es muy útil, rgb.beerflop.com, para crear gradientes, o simplemente, obtener este código de color, recuerden seleccionar el formato de salida en Legacy, cualquier duda que tengan sobre el plugin, recuerden pueden dejármela en los comentarios, y yo intentaré responderle lo antes posible, antes de finalizar con el video, quiero mandarle saludos especiales, a los miembros del canal, que estarán ahora mismo en pantalla, en la descripción del video, podrán encontrar las IPs, de algunos de sus servidores, si es que quieres apoyarme en lo que hago, y unirte a los miembros del canal, también en la descripción del video, te dejo un link, para que te unas, nos veremos en el próximo tutorial, recuerden suscribirse, comentar, dale like, y adiós, adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!